Da, di, gen, 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 gen. Gen, 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 gen Prende, 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 prende sema Prende, 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 prende Échale pique, échale pique El bolso el cariño en la cura Si tu quieres que te me dí que ma Échale pique, échale pique Hasta abajo hoy conits de billes Desp acesso y no me conflictes Despresido, despresido, termin old Despresido, despresido, aqui en la zona Despresido, despresido, espresido Presido juguetonas Despresido, despersido Palerino nous perdonais forces forces Nicolas disappears No 24-7, respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando en la cima vacilando Legítimo eso por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso Que pone a la casa a suerte Y ahora que la coda me va a poner buena aquí Posadera total Pa'lante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, Latino del Mundo En alegría, vamos juntos a la montaña De mi patria, Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, el actin Calientita con el estiki Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pulano de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar Con la fiesta esta buena Yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, puy chao Sosa, goza, high party Cosa de la total Baila, baila, baila Sigue, sigue, puy chao Sosa, goza, no hay En el 1492 Llegó el tipo que dijo Que descubrió La Quique, ella mía A ver María Que era ni idea con eso Taino, idio, caribeño Él fue el que disigió su pueblo Él fue el que compuso su ritmo Merequiabri, piapa, su hijo Levante la mano La vuelo bien Buya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, formada de repente Aguantiente, brutal presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Sway, vamos a bailar Lo que está bien, da huele Yo me voy a quedar Sway, vamos a bailar Lo que está bien, da huele Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, puy chao Sosa, goza, high party Sway, baila, baila Sigue, sigue, puy chao Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime cuánto me amas Así que ven Y dime cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor chiquitita Y échale, échale Mi sabés que eres musical Es mi bandería Hey, hey, hey Baby, olvidé Esperando por tu amor A ti como que se te olvida Con quien tú estás hablando Los teles Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí Tú encontraste amor Te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas El amor se hace más grande Quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices cool hermano Te debes resignar Y eso es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance Pero no me fallo Pero ¿cómo no fallo tan bien? ¿Por qué no te pierdas? Sube, girl Wrapped inside you, baby Y es tan caliente Yeah, yeah, yeah Love without a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to us I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever I'll give you my heart Escucha, my love Tienes motivos A swag Homero Decide Hear ern campaign Whatever